Vamos a hablar con el doctor Nelson Caro, director del Centro de Investigación Austral Biotech de la Universidad Santo Tomás. Además, microbiólogo, industrial y bioquímico. ¿Cómo está, doctor Nelson? Bienvenido a tu conexión. Hola, gracias por la invitación. Muy bien. Gracias, doctor, a usted por hacerse parte de su tiempo y estar con nosotros. Justamente queríamos hablar de esto, con respecto a la aprobación del día de ayer de la vacuna que efectuó el ISP. ¿Son noticias buenas, doctor, para la ciudadanía, considerando los temores que hay a si así es efectiva o no? O sea, sin lugar a dudas es una súper buena noticia. Tener una vacuna contra la pandemia actual, tirando a la balanza los pros y los contras, sin duda que abre una esperanza y volver a nuestra cotidianidad. encuentro que es una súper buena noticia y no solo el hecho de contar con una vacuna, que fue la que se aprobó ayer, aprobado bajo este estado de emergencia, sino que poder tener otros candidatos en esta escalada casi en esta competencia espacial en diferentes empresas y compañías y universidades de poder generar otras alternativas, no solamente a la de Pfizer. Claro que sí. Sin duda alguna, algo que estaban esperando hace mucho tiempo la ciudadanía, una luz de esperanza, doctor, una luz al final del túnel que nos viene a entregar un poco de tranquilidad. ¿Cómo fueron estos meses de pandemia, doctor? Usted ha estado ligado a la investigación también, en la búsqueda de alguna vacuna, y ha visto de cerca el comportamiento del virus y los efectos. ¿Cómo fueron los comienzos? Si usted nos puede relatar del principio de la pandemia y de la búsqueda ya de la vacuna. Mira, nosotros acá en el centro trabajamos en el diseño de nuevos fármacos para patógenos en general. Esa es como nuestra experiencia y los personales de los 15 años trabajando con patógenos. Pero esta pandemia fue algo a nivel global y tuvimos la suerte, comillas, de estar con tecnologías disponibles que nos permitieron como humanidad poder contar rápidamente, poder comprender a nivel genético cómo se comportaba este virus. Si bien todavía estamos en pañales, si bien se sabe mucho, pero al mismo tiempo se sabe muy poco. Hay mucha interrogante respecto a cómo opera o cómo va a operar en el futuro este virus. Pero tenemos la fortuna de que rápidamente se contó con un esfuerzo importante a nivel mundial. de Europa, de Estados Unidos, de América. De hecho, Chile trabajó mucho con colegas de Perú, de Brasil, para poder identificar las características de este virus. Y es por ello que avanzó tan rápido en la comprensión del virus, la fisiopatología del virus y poder llegar a estos cuatro candidatos donde Chile ya aprobó como emergencia ayer lo que es la vacuna de Pfizer. Por tanto, eso, no sé si respondí a tu pregunta, pero lo esfuerzo, eso es lo que nos permitió esta pandemia, poder inyectar energía y adicionalmente se incurrió o se financió. Porque, claro, es una de las cosas que pone en duda esta vacuna que cómo tan rápido, cómo salió tan rápido. Es como el mayor miedo a las personas. ¿Y por qué? No es que haya salido rápido, sino que la pregunta es ¿por qué las otras salen tan lentas? Acá, claramente, no sé, VIH, llevamos décadas tratando de buscar una vacuna, por ejemplo, contra el dengue, contra otras infecciones virales. El paso entre fase 1 a fase 2 necesita una inyección económica sumamente importante. Son cifras cuantiosas en dinero. ¿En dónde se requiere una inversión de privados sin lugar a duda? Los que desarrollamos ciencia y tecnología desde la academia no tenemos la espalda para poder inyectar y producir y escalar. Claramente. Esto no solamente enfermó a personas, sino que le pegó fuertemente a la economía a nivel mundial. Por tanto, la asociación privada o academia de investigadores empresarios se hizo presencial. Y es por ello la velocidad de aparición de esta vacuna. Claro que sí. Doctor, usted dice que estamos en pañales todavía, estamos en medio de la pandemia. Y quiero preguntarle cuáles han sido las principales dificultades en la carrera por la obtención de la vacuna. ¿Cuáles han sido quizás algunas trabas? ¿Cuáles han sido los desafíos que han tenido que imponerse ahí como equipo? O sea, básicamente son los tiempos por una cosa de ir. La vacuna que se aprobó ayer para poder ser inoculada en nuestro país está en fase 3 y eso todos lo sabemos. Se requieren cuatro fases para poder dar un mayor grado de confianza. O sea, acá no estamos hablando de la seguridad. La vacuna disponible no está en juego en lo que es la seguridad, sino que es la confianza. Entonces, la principal brecha en llegar a esta fase 4 son los tiempos necesarios para poder analizar a la población, la cual es inoculada, tantas condiciones controladas como condiciones no controladas. No sé si contesto tu pregunta, pero ese es el tiempo. Claro. Y preguntarle, doctor, ¿cómo va a ser el proceso? Porque no se nos ha explicado todavía muy bien. No sé si ustedes de adentro, con colegas también, han podido estudiar un poquito cómo va a ser el proceso de vacunación. Bien supimos que van a ser a los que trabajan en la salud, en la región metropolitana de Magallanes y del Bio Bio, que son las regiones que están más afectadas por la pandemia. Pero después, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo va a ser este proceso para la gente y la población en general? O sea, claramente, lo que nos ha enseñado esta infección por COVID ya está bastante identificado que no es solo un grupo de riesgo. Entonces, fusiona eso, se han tomado las decisiones y las dosis también. O sea, las dosis que van a llegar en el primer lote son bastante limitadas. Por tanto, hay que cubrir a lo que es la población de riesgo, a adultos mayores y a, como son el porcentaje de la población que tiene un mayor incidencia, en lo que es la letalidad de este virus, se privilegió a esta población. Y por otra parte, lo que es la primera línea, que son los que lo atendan. Por tanto, la estrategia es esa y también por la cantidad de dosis. Entonces, posterior a eso, que tengamos la vacuna no necesariamente quiere decir que se acabó el COVID. El COVID pasó a ser parte de la población mundial y va a ser una infección a parte de nuestra rutina. Que es la vacuna no significa que hayamos ganado la guerra todavía. Significa que tenemos una esperanza, significa que podemos controlar. Es por ello que van primero los grupos de riesgo donde se ha evidenciado la mayor letalidad, quienes se encargan de estos grupos de riesgo. Cosa de poder mitigar un poco el impacto de muerte. Sin embargo, el autocuidado, la distancia física y todo lo que ya sabemos, no hay que relajarse. No hay que relajarse. Tenemos una estrategia de esta esperanza, pero nos va a tomar un tiempo. Sabemos que son dos dosis. Está aprobada emergencia en fase 3. Sin embargo, debemos saber cuánto dura esta protección. Que todavía eso no lo sabemos. Todavía no sabemos realmente cómo va cambiando el virus. Así como va mutando, que es algo naturalmente de los virus. Tampoco hay que alarmarse. Todos los virus mutan. Todos los patógenos tienen esta capacidad de mutar. Es su capacidad adaptativa que las permitió estar desde antes que llegáramos nosotros como razones. Por tanto, va a ser un periodo. Sin embargo, nos va a dar esta tranquilidad de contar con esta herramienta, con esta vacuna. Que además, la de Pfizer, la que fue aprobada, comparativamente tiene una tecnología vanguardista. O sea, la estrategia, la vacuna, no es como las clásicas vacunas que nos han inoculado todos nosotros. Es una tecnología de biología molecular sumamente vanguardista. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Si le puedes explicarnos un poquito. Sí, mira. Todas las vacunas, en general hay cuatro tipos de vacunas como estrategias, como ingredientes. Entonces, tenemos que se inyecta un virus atenuado. Está el virus vivo, entre comillas. Sin embargo, es más lento. No tiene la capacidad de infectar. Esas son las vacunas atenuadas que nosotros tenemos en el universo. Hay otros que se inyectan fragmentos del virus. Cosa que nuestro organismo puede reconocer ciertos fragmentos del virus. Y una vez que lo infectemos, puede reconocer esos pedacitos de fotos característicos. No sé si lo explico. Y la vacuna que trae Pfizer, que también es la misma estrategia que tiene Moderna. Porque son cuatro las vacunas que están en esta campaña. Salía al mercado, las que están disponibles en el mundo. Está la rusa, adicionalmente. Cuenta con una estrategia de biología molecular que es una herramienta mensajera. Por tanto, le entrega a nuestro organismo la herramienta para poder leer previo al factor que causa la enfermedad. No sé si me lo explico bien. Le entrega a nuestras células la capacidad de poder reconocer previo a que se forme esta proteína spike que sabemos que es el licitor en la patología del COVID. Entonces, esa es la tecnología que trae la vacuna de Pfizer. Claro que sí. Con BioNTech. Claro que sí. Doctor, entonces podemos tener la confianza de que podemos ser vacunados. No sabemos cuánto nos va a adorar la inmunidad. Eso se va a ver también en el proceso. Y hay muchos mitos, doctor, dando vuelta en cuanto a la vacuna. ¿Usted puede clarificarnos algunos de esos mitos y darnos la seguridad también de la vacuna de Pfizer? O sea, mire, como seguridad, de hecho, está disponible. A ver, tenemos la información que nos ha entregado la empresa. Claro. Sí, la empresa tiene su acá de confianza. O sea, ellos entregaron, presentaron a la FDA en una sesión que duró más de nueve horas, que también está disponible. Sin embargo, todavía no conocemos cuánto nos va a durar la inmunidad. Claro. En esta misma información, como cualquier medicamento, como cualquier fármaco, como cualquier alimento, cualquier molécula extraña que ingresemos a nuestro organismo, se tiene como un xenobiódico. Y va a responder de forma diferente entre tu organismo, mi organismo, el de mi hijo. Todos tenemos fisiologías diferentes. Es cierto, tiene reacciones adversas, como cualquier medicamento, como cualquier tipo de alimento. Tiene una reacción adversa. En la información disponible de BioNTech, que se discutió, que lo aprobó la FDA y luego nuestro país, el ISP, aparece bastante listado, bastante detallado con el N, de las reacciones adversas que tuvieron tanto el grupo que fue sometido a la vacuna, propiamente tal, como el grupo Plasiv, que no recibió el principio activo. Y es bastante baja. Hay reacciones adversas, sí hay. Hay unas reacciones adversas locales que tienen que ver con la punción, la inflamación esperable de cualquier vacuna. Tiene una reacción adversa sistémica que tiene que ver cómo está reaccionando nuestro sistema inmune a esta inoculación de este código, de este virus. Claro. Si uno mira los datos en más de 44.000 pacientes, el 0,6%, el 1% presentó esta reacción adversa. Es cierto que salieron reacciones adversas graves y esa reacción adversa grave tenía que ver con la comodidad o tenía que ver con la patología de base que tenían estos pacientes. También se ha hablado de muerte y luego de que terminó el estudio de fase 3, que fue más de 44.000 pacientes analizados, hubieron dos muertes, que está todo en la información de Pfizer. Hay dos muertes, pero que está asociado a patologías de base que tenían los pacientes, mientras que en el grupo Plasivo hubieron cuatro muertes. Por tanto, las personas que no fueron inoculadas superaron un 50% las muertes. Y dentro de todos los individuos analizados, ninguno de ellos dejó el estudio por alguna incapacidad. No sé si me explico. Por tanto, es esperable que hayan reacciones adversas como cualquier medicamento, como cualquier fármaco. Claro. ¿Cuánto nos va a durar la inocuidad? Absolutamente. Sale mucha fake news, la información depurada. Estamos en un mundo donde la información está mal click. Hay que depurar un poco la información y eso nos gustaría un poco de las autoridades que bajaran la información, que hicieran una información más cercana a las personas con este mismo tipo de información combatiendo la fake news. Pero es algo que ya está en otro estamento de toma de decisión. Claro que sí. Doctor, ¿qué podríamos hacer ante el caso de las personas que no se quieren vacunar? Que de verdad están en una desconfianza total de esto. ¿Qué podría pasar con esos casos? Mira, ahí entrar en sus creencias, en su biología, está sumamente determinado que cuando no contamos con una estrategia farmacológica, con una estrategia terapéutica para poder tratar esta, cualquiera anterior o las que van a venir, tenemos consecuencias como las actuales. Claro. El hecho de que una población no quiera acceder a esta estrategia terapéutica puede poner en riesgo el apoyo a otro tipo de población. Lo de la obligatoriedad de esta vacuna debería hacerse, pero es una toma de decisiones que va a nivel gubernamental. Desde el punto de la academia, desde el punto de la investigación, invitamos a la población a tener la tranquilidad. Es una vacuna segura. Si me preguntan a mí, me vacuno yo, mi familia y recomiendo la vacunación. Toda esta camada o esta nueva tendencia de antivacunas no tiene una información o una base sólida, como sí tienen las bases sólidas los equipos terapéuticos disponibles actualmente. Claro que sí. Bueno, es algo en desarrollo, es algo que estamos viviendo todavía, tenemos que ir viendo paso a paso, tal como es el plan paso a paso del gobierno, es el plan paso a paso también de la vacunación, para ver cómo resulta todo. Ojalá todo resulte bien, que es lo que esperamos para poder salir pronto de esta pandemia. Doctor, seguimos viendo la pandemia. A pesar de estar vacunados, tenemos que seguir cuidándonos usando mascarilla, usando el alcohol gel, las medidas que ya conocemos. ¿Podría usted recordarnos cuáles son esas medidas para seguirnos cuidando? En estas fechas sobre todo, que se vienen un poco de masividad, fin de año, la gente, si bien se está respetando las normas sanitarias, muchas veces se pasan por alto y de todas maneras se juntan muchos grupos de personas, muchas familias a compartir. ¿Qué deberíamos hacer en estas fiestas? O sea, claramente, a ver, está determinado que el adecuado lavado de mano, el uso del alcohol gel, mitiga lo que es la propagación del virus. El uso de mascarilla, per se, permite, si bien no controla el ingreso del virus, sí permite lo que es disminuir el flujo del vector, que es como se transmite el virus por las gotículas de saliva. En general, hemos tomado que, a medida que nos han ido desconfinando, sentimos cierta inmunidad y cierta tranquilidad, es cosa de ver lo que está pasando ahora en lo que es el transporte público, los moles, que, sí, se olvida un poco de lo que está pasando. Lamentablemente, las personas a quienes no les ha tocado de cerca ver a sus parientes, a seres queridos, espronados, aislados, no poder saber nada de ellos, muchos están hospitalizados, no sienten, no sensan, pienso que es una sensación. Se nos olvidan los meses que estuvimos confinados por, tan drásticamente. Por tanto, el llamado es, está la vacuna, tenemos esta solución, que debemos seguir evaluando cuántas veces nos vamos a tener que vacunar. El virus llegó para quedarse, lamentablemente, va a llegar el momento de que vamos a poder volver, retomar la vida como la conocíamos. Sin embargo, el autocuidado es fundamental, fundamental el distanciamiento físico y todas las normas que conocemos. Claro que sí. Que no se nos olvide, que no se nos olvide tenerlo súper presente, quizás tener una, o estas fiestas, ¿cierto? Un poco más reducida en número, esperando tener una Navidad 2021 ya dentro de la normalidad. Doctor, pregunta que mucho se hace. A pesar de estar ya vacunados, ¿vamos a seguir usando la mascarilla por un buen tiempo después de la vacunación? Sí, por supuesto. Son medidas para mitigar, controlar. Son dos cosas diferentes. Tenemos que ver cuánto dura la inmunidad. Sabemos que la vacuna, y es otra cosa súper ventajosa que tiene la vacuna de Pfizer, que puede generar inmunidad tanto de primera línea como una un poco más avanzada. Entonces, saber cuánto duran estos dos tipos de inmunidades que genera esta tecnología, la vacuna de Pfizer, es algo que debemos evaluar y nos va a llevar un poco de tiempo. Por lo tanto, estas medidas, sin lugar a dudas, va a tener que proyectarse en nuestra cotidianidad. Claro que sí. Las personas vacunadas, primera y segunda dosis, porque recordemos que se requieren dos dosis, en una primera instancia, quizás vamos a necesitar una de refuerzo un año después o seis meses después. Es algo que tenemos que evaluar. Sin embargo, estas medidas personales van a tener que extenderse al menos un año más. Claro. Buena idea, doctor, que una persona reconocida del país sea la primera persona en vacunarse. ¿Qué le parece? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Las personas... Acá, insisto, que no es un problema de seguridad de la vacuna, es un problema de confianza. Sí, claro. Y para que la población en general tengamos confianza, uno siempre necesita referente. Por tanto, sería, además de esto, el grupo riesgo y el personal de la salud, ya destinados como el primer nicho donde se va a vacunar, se requieren, y se invita, ¿no?, a la gente que toma decisiones, a los referentes que se han vacunado. Así es. Bueno, doctor Nelson Caro, director del Centro de Investigación Austral Biotech Universidad Santo Tomás, queremos agradecerle por haber estado con nosotros, compartir esta conversación. Hay todo un mundo, todo un universo que podríamos seguir detallando y glosando. Esperamos tenerlo en otra oportunidad junto a nosotros, doctor. Gracias por la invitación y espero haber aportado y aclarado y dar una visión que sirva. Por supuesto, un abrazo, doctor, que esté muy bien. Un abrazo, que esté muy bien y disponible cuando lo regrese. Muchas gracias.